Uno forma parte del inicio de la radio de la universidad. Comentábamos cuando estábamos al aire hoy, que estuvimos sentados con la radio puesta al aire, siendo el operador en aquel momento, año 1993, 29 de septiembre. Y bueno, eso nos marca como parte de la historia fundacional de la radio de la universidad, con muchas cosas, muchas cosas lindas, buenas, en lo que significa la formación, la capacidad que tiene la radio pública de poder ampliar, de tener una visión diferente, y que nos ha dado la posibilidad de vivir la vida haciendo lo que a uno le gusta y de formarse profesionalmente en este medio. Antes de que se gestara todo esto, fuimos a conocer radios de otras universidades de Argentina para ver cómo eran sus edificios, cómo estaba la estructura en todo sentido. Luego vinimos y pensaba que uno va estudiando con cinta abierta, grabar en cassette cuando estás de chica escuchando la pasión que es la radio en tu casa, y llegar ahora a escuchar el teléfono en otros países, como cuando vuelvo a Bolivia, por ejemplo. Es todo un mundo tan maravilloso, tan mágico, tan misterioso, y lo que, ojalá, mirando ya por el futuro, podamos hacer una escuela de radio desde acá, así como estar en la Universidad Barrial, sería hermoso tener una escuela para que toda la otra gente que nunca va a acceder a la universidad también pueda llegar a tener algún instrumento, una herramienta más para crecer donde se encuentre. Y creo que es una de las misiones básicas, tener que todo lo que uno va aprendiendo tratar de transmitirlo cuando algo está más o menos bien hecho, y que ojalá sea siempre el espacio que nunca se cierre, la oportunidad de tener una radio pública como una universidad pública. La verdad que ha sido una experiencia de vida la que uno ha elegido, poder estar en la radio, poder comunicar, poder llevar un mensaje, poder llevar mensajes de la universidad, que es tan importante para todos nosotros que nos formamos ahí como comunicadores, y que después la misma institución fue la que nos dio la posibilidad de desarrollarnos en los medios de comunicación. Y por eso también el sentido de pertenencia, y de haber creído siempre en que podíamos avanzar, dar más para construir este medio de comunicación, que es el medio de comunicación el único público que tiene la ciudad de Río Cuarto. Y destacar también, no solamente todo el proceso que ha llevado estos 25 años que comenzamos siendo empleados contratados, que después nos efectivizaron, que hubo una voluntad política, primero de crear la radio, después de crear el canal, de tener el canal con la posibilidad de aire, y esto de que los medios de comunicación se fueran fortaleciendo, no solamente para dentro de la universidad, sino que se transformaron en un canal de expresión de toda la comunidad. ¡Gracias!